El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, ingresó esta mañana en estado, leve moderado, en el hospital Son Espaces de Palma tras sufrir un accidente de tráfico en Portal Snows, en el municipio Mallorquín de Calvía, cuando iba en bicicleta, informaron fuentes sanitarias. El accidente tuvo lugar a las 10 de esta mañana, hora local, cuando un coche que daba marcha atrás en un aparcamiento público que hay frente al colegio Agora de Portal Snows no vio al seleccionador argentino y exjugador del RC de Mallorca y el Mallorca, golpeó su bicicleta y lo tiró al suelo, explicó la policía local de Calvía, que se hizo cargo del atestado. La policía local concretó que Scaloni sufrió un golpe en la cabeza y que el conductor del vehículo dio negativo en el control de alcoholemia. El propio conductor del coche fue el que avisó al servicio de emergencias para que enviaran una ambulancia. El 061, el Servicio Público de Ambulancias de Baleares, informó de que Scaloni, de 40 años, sufrió varias contusiones y que la valoración inicial del paciente en el lugar del accidente fue leve moderado.